Vecinos de la colonia del Toro reportaron nuevamente a CPS Noticias el fastidio del mal olor que tienen que soportar cada año debido al desagüe de aguas residuales que escapan por las alcantarillas. En cada lluvia que cae y se queda estancada en el canal por la calle 20 de noviembre y calle Independencia. Los vecinos realizaron sus reportes correspondientes a las oficinas de Ciapal, pero hacen caso omiso a sus llamados y nunca van a verificar el problema. Vecinos y comerciantes de la zona afectada comentaron que comprenden que por las lluvias se llenen las tuberías y que por ende debe salir por las alcantarillas, pero que una vez pasando las lluvias se queda estancada el agua cloacal y con ello una pesta insoportable que afecta tanto a los que tienen comercios como en las mismas familias que viven a un lado del canal. Piden a las autoridades atender lo más pronto posible, ya que es un foco de infección para los ciudadanos. Con información e imágenes para CPS Noticias, Ixia Rodríguez.